¿Cuál es el tema de la política migratoria? Muy preocupante, como sabemos todos y todas, tanto en Estados Unidos, con Trump liderando un cierre de fronteras, con el gobierno italiano y Salvini liderando un cierre de fronteras, con una Unión Europea que ha gestionado de forma pésima la llamada crisis de refugiados, que se ha dedicado fundamentalmente a hacer una política de control basada en países gendarmes, en repatriaciones masivas, en devoluciones en calientes, es decir, devoluciones masivas de migrantes y refugiados, sin entrar ni siquiera a examinar si había casos que pudieran ser objeto de protección internacional o asilo. Y tú hablas hablado también, precisamente en este foro de Claxo, del feminismo y el fascismo. ¿Hay conexión, por ejemplo, con el fascismo y las políticas migratorias? Bueno, obviamente sí. Ahora mismo en Europa tenemos 39 formaciones ultras, cuyo objetivo es acabar con las migraciones, contener a los migrantes. Y sabemos, además, que esas formaciones, especialmente cuatro países que se llaman el Grupo de Viceagrado, están en contacto con Bannon, que ha querido montar, de alguna forma, una red internacional nacionalista para señalar como chivos expiatorios a los migrantes. ¿Cómo has visto, entonces, el triunfo de Bolsonaro en Brasil? Uy, pues, vamos, para celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Bueno, es una persona, claramente, que va a poner al país en una situación límite, bueno, al borde, yo creo, de una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, ¿no? Más allá de que es racista, homófobo, misógino y otras lindezas, ¿no? ¿Qué se pueden decir? ¿En ese panorama, entonces, preocupante lo que está pasando en el Globo? Es preocupante lo que está pasando en el Globo, aunque hay esperanza. Hay esperanza en el movimiento feminista, que hoy, bueno, pues, hemos visto en claxo, protagonizado por muchísima gente joven. Hay esperanza en el movimiento, incluso, de pensionistas, en el movimiento de abuelas y de abuelos, que están luchando por suspensiones en muchas partes de Europa. Hay esperanza en filosofías alternativas que se plantean desde los pueblos indígenas en toda Latinoamérica. O sea, estamos, nos tenemos que organizar mejor. Es cierto que la resistencia tiene una cierta fragmentación, pero ahí estamos, ¿no? Y vamos a seguir luchando, claro. Y un tema que también te preocupa es el tema de las guerras jurídicas. Sí, me preocupan las guerras jurídicas porque son montajes judiciales que se están empleando contra gobiernos progresistas, no solamente en América Latina, que está muy estudiado, el llamado Lawfare, sino también en España, ¿no? Y, en buena parte, estos montajes están apoyados por el FMI y por todas las instituciones financieras internacionales y Estados Unidos. Justamente hay conciencia y hay consenso en América Latina que ya esos golpes que se habían visto en el pasado de militares con tanques en la calle son historia antigua y ahora las guerras son a través de justamente... Del cártel de la toga. Que es exactamente cómo desbaratar incluso expresidentes que han sido exitosos desde el punto de vista de avance social y montarles un mecanismo en el cual que lo sacan completamente de circulación. Así es. La verdad es que la gran inversión hoy de Estados Unidos no son las escuelas de las Américas de carácter militar, sino precisamente la formación de jueces fiscales y la formación jurídica. Las facultades de Derecho, y yo soy profesora en una facultad de Derecho, deberíamos resistir de forma, digamos, contundente todas estas contrarreacciones que penetran también en las facultades que están liderando, en muchos casos, la formación de nuestros estudiantes. Por último, has pasado una semana aquí, en Claxo 2018. Este es el primer foro mundial del pensamiento crítico. Ustedes han venido de todas partes del globo. Estamos hablando de personajes, autoridades en cada uno de sus respectivos campos de primera división. ¿Qué te llevas cuando te montes en avión y te vas de vuelta a España como gran titular? ¿Cómo es lo que quedó en tu mente después de esta semana? Si hay un lugar desde donde puede transformarse el mundo, ese lugar es América Latina. Eso es lo que diría. He visto esperanza, he visto movilización, he visto valentía, he visto coraje, resistencia, y además he visto una enorme cantidad de ideas para transformar este mundo y para hacerlo mejor. María Joña Rodríguez Paloc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.